Hola, soy Néstor Crespo y les presento mi curso virtual de armonía funcional 1 para instrumentistas y cantantes de habla hispana. Podrán acceder al campus virtual con usuario y contraseña durante las 24 horas del día hasta la finalización del curso. Cuenta con 23 videos con una duración total de 5 horas, como así también lecciones, ejercicios, trabajos prácticos y las soluciones de los mismos en formato PDF. Cada lección tiene un foro con preguntas frecuentes y un espacio en el que podrán escribir consultas o dudas. Sustituciones diatónicas, dominantes secundarios y sustitutos, modos griegos, modos de la escala menor melódica, son algunos de los conceptos que vamos a desarrollar para aplicar en sus arreglos o composiciones. Les dejo en la descripción el link con toda la información del curso y espero que sean parte del mismo. Muchas gracias. Gracias.